¿Qué tal chicos? En esta ocasión vamos a enfrentar a dos dinosaurios carnívoros bastante conocidos. Así es. Me refiero, al Tyrannosaurus rex, y al Carnotaurus. Pero ojo, no vamos a enfrentar sus versiones científicamente correctas, porque si no el T-Rex tendría todas las de ganar, debido a su gran tamaño y fuerza muy superiores a los del Carnotaurus. Para que este versus sea más igualado, enfrentaremos dos versiones ficticias de ambos dinosaurios. Me refiero al Tyrannosaurus rex de la saga de Jurassic Park, y al Carnotaurus de la película Dinosaurio, de Disney. Así que bueno, sin nada más que agregar, esto es, Tyrannosaurus rex, saga Jurassic Park, versus, Carnotaurus de Disney Dinosaurio. Por un lado tenemos al T-Rex. Un dinosaurio terópodo carnívoro, tiranosaurido, y el dinosaurio más famoso de todos los tiempos, siendo por supuesto el emblema de la saga de Jurassic Park, y por supuesto uno de los dinosaurios carnívoros más poderosos de esta saga, solamente superado por el Indominus rex, el Gigantosaurus, y a veces el Spinosaurus. Por lo que sin duda, este dinosaurio no le pondrá las cosas fáciles al Carnotaurus. El Tyrannosaurus rex de Jurassic Park, por lo general, posee una altura de 5 o poco más de 5 metros, una longitud de 13 a 14 metros, y un peso de 9 a 10 toneladas, siendo uno de los dinosaurios carnívoros más grandes de la saga. Aunque no lo parezca por su tamaño y peso, el Tyrannosaurus rex es una criatura muy rápida, ya que por ejemplo en la escena donde persigue el Jeep, donde se encuentran los protagonistas humanos, pudo alcanzar velocidades de hasta 52 kilómetros por hora. Una velocidad un tanto exagerada, para un dinosaurio carnívoro de semejante tamaño y peso. Pero bueno, no olvidemos que este Tyrannosaurus rex, es un T-Rex ficticio, como todos los dinosaurios de esta saga. No es igual que su versión real. El T-Rex también demostró tener una gran fuerza y resistencia en sus apariciones, por ejemplo en la primera película, donde volcó el auto eléctrico donde estaban Lex y Tim, y parte el tronco de un árbol a la mitad mientras corría, en la segunda película donde tira varios autos, destruye un autobús de un golpe, e incluso atraviesa una pared de cemento, y en el resto de películas donde se enfrentó a grandes carnívoros como el Spinosaurus, la Indominus rex, y el Gigantosaurus. Sin duda un dinosaurio fuerte y resistente. Pero la principal arma de este dinosaurio carnívoro, son su gran mandíbula y dientes, hechos para triturar y destrozar los huesos. Los cuales le darían una gran ventaja en su pelea con el Carnotaurus. Pero aún con todo esto, el T-Rex también tiene sus defectos, el más notorio serían sus pequeños brazos, los cuales le serían inútiles en un combate. Con todo esto dicho, pasemos ahora con el Carnotaurus. Por el otro lado tenemos al Carnotaurus, un dinosaurio terópodo carnívoro, abelesaurido, y el principal dinosaurio antagonista, de la película Dinosaurio, de Disney. Aunque el Carnotaurus de esta película, es muy diferente del Carnotaurus real, que si tuvimos en nuestro mundo, ya que el Carnotaurus de Disney Dinosaurio, es mucho más grande, más alto, más largo, y más robusto, que un Carnotaurus real, y se parece más a un Tyrannosaurus rex con cuernos y osteodermos, que a un Carnotaurus. Por lo que sería un buen rival, para el T-Rex de la saga de Jurassic Park. Ya hice un vídeo explicando el tamaño del Carnotaurus de esta película, y al igual que como dicen los extras del DVD oficial de Disney Dinosaurio, llegamos a la conclusión, de que el Carnotaurus de esta película, posee una altura de 4 metros y medio, y una longitud de poco más de 12 metros de largo. No se sabe cuál sería su peso, pero viendo que es de un tamaño similar al de un T-Rex real, yo estimo que pesaría 7, u 8 toneladas. Sí, sin duda este Carnotaurus es un dinosaurio carnívoro muy grande y largo, pero el T-Rex de Jurassic Park, sigue siendo un poco más alto, más largo, y más pesado, lo que le provoca ciertas desventajas al Carnotaurus. No se sabe cuál sería la velocidad máxima del Carnotaurus, pero yo creo que su velocidad sería similar a la del T-Rex, ya que vemos cómo logra alcanzar a un Pachyrhinosaurus, que se quedó resagado del resto de la manada. Aunque no creo que éste la llevara al máximo, ya que un Pachyrhinosaurus no es un dinosaurio que sea muy rápido. Por lo que yo creo que su velocidad sería de poco más de 50 kilómetros por hora. Igual que la del T-Rex de Jurassic Park. Pero si me atrevería a decir que el Carnotaurus, sería más resistente que el Tyrannosaurus Rex, ya que recordemos esa escena, donde uno de los Carnotaurus, pudo sobrevivir y salir del montón de rocas enormes que les cayeron encima. Además, hay que tomar en cuenta la cantidad de osteodermos o placas de hueso, que posee a lo largo de todo su cuerpo, lo que le brinda resistencia y protección de los ataques, y mordeduras de otros dinosaurios. El Carnotaurus también demostró tener una gran fuerza, como por ejemplo en la escena donde atrapa con su mandíbula a un Pachyrhinosaurus, cuando atrapa y arrastra al Iguanodón compañero de Bruton, y en la pelea final, donde fue capaz de agarrar y tirar a Kron contra unas rocas, usando su mandíbula. Aunque no creo que sea tan fuerte como el T-Rex, ya que a este último, lo hemos visto pelear contra otros dinosaurios carnívoros que lo superaban en tamaño, algo que no se ha visto en el Carnotaurus, por lo que yo diría que el T-Rex sería un poco más fuerte que el Carnotaurus. Al igual que muchos otros dinosaurios carnívoros de gran tamaño, la principal arma del Carnotaurus sería su mandíbula, llena de dientes afilados, aunque honestamente, no creo que su mordisco sea tan potente como el del T-Rex, ya que el T-Rex posee dientes y mandíbulas más grandes, lo que le da cierta desventaja al Carnotaurus. Y al igual que como pasa con el T-Rex, la debilidad más grande del Carnotaurus, son sus brazos diminutos, los cuales serían inútiles en el combate. Bueno. ¿Qué puedo decir? Por un lado, el T-Rex es un poco más grande, fuerte, y posee un mordisco más potente y letal. Pero por otro lado, el Carnotaurus, es más resistente, pero posee una fuerza un poco menor, y un mordisco menos potente. Lo que hace que ambos dinosaurios, se vean igualados. Por lo que yo diría que si estos dos dinosaurios se enfrentaran, esta pelea terminaría en empate. Así que sí, desde mi punto de vista, este enfrentamiento terminaría en empate.